Yo tengo que expresar mi más profunda indignación por un acto que ya nos impide no sólo caminar por las calles y sentirnos inseguros, sino que en el diálogo con un amigo, en el diálogo privado de un ser humano que en un momento de obfuscación, de indignación, dice probablemente cosas que deberían, sí, merecer un cierto mayor control, pero soy un ser humano. No me importa que conozca un ser humano, un ser humano que también explota, un ser humano que también dice cosas no necesariamente, así, absolutamente controladas. Muy bien, pero lo fundamental acá, Federico, es que la razón por la cual yo entré en esta campaña es porque sentía que la mafia montesinista quería revivir y hoy muestra su venganza porque lo sacamos de la carrera y quiere a cualquier precio preparar su camino para el 2011. Y yo quiero decirles a quienes me escuchan y a quienes me ven, yo estoy 30 años en la vida política y he luchado por la democracia. Y hoy, con más fuerza que nunca, con más garra que nunca, convoco a Lima y al Perú a que no permitamos que esta patraña se mantenga y que estos sinvergüenzas vuelvan al poder. Así que, Federico, ese es mi verdadero sentimiento. Indignación porque se invade mi vida privada, no me mortifica y al contrario, es bueno que también conozcan a un ser humano que en un momento de cansancio, de mortificación, tengo 60 días de una campaña, todos los días, atacándome en lo más preciado que yo tengo. Mi amor de Dios que yo tengo es mi dignidad, mi honestidad, el haberme formado en la vida en un lugar en el que aprendí a vivir en valores. Bueno, eso pues ha sido, señor Edo, muy bien, tengo una flaqueza y digo barbaridades, pero lo de fondo, lo de fondo es que hay que haber una mafia a la que yo no le voy a permitir que vuelva a la sanidad del pasado. Doctora, habla usted de venganza, ¿se refiere usted a Alex Curi? No, me refiero mucho más que eso. Me refiero al montesinismo en pleno. El montesinismo estaba preparando su camino. Primero la alcaldía de Lima y quiere de alguna manera recuperar fuerza en el 2011. Los agentes y las personas están allí. Están también los borobios, están todos los manipuladores y operadores. Están los chuponeadores que siguen operando a pesar que la democracia y el sistema democrático ha desarrollado otros mecanismos de convivencia. Está todo eso. Y todo eso tiene que ser advertido, mirado. Hoy me ha tocado a mí. Y me toca a mí dar la batalla. Pues aquí estoy, con más coraje y con más fuerza que nunca.